Yo vine a este país a pelear con los mejores. Todas las peleas son difíciles, todas son peligrosas, ya que Miami es lo más cercano a mi Cuba. ¿Qué tal, Roisi? Un placer tenerte aquí nuevamente en la casa de ESPN Deportes. ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿Cómo andas, hermano? Primero para decirte que te quedó muy bien la entrada, además del título que ganaste hace unos cuantos meses, te quedó muy bien la entrada. Yo soy cubano y la disfruté muchísimo. De verdad que te quedó como el químico, te quedó súper nice. Además de creerme que eso ha sido una de las cosas que al fanático, y más al cubano que conoce también, de lo que se trata la letra de la canción, y lo sufrido que a veces nos toca pasar en nuestro país. Y pues estoy bien contento, lo estaba hablando con mi equipo en el gimnasio otro día, porque cada vez que veo en el gimnasio siempre le ponen la canción. Y es increíble como el público ha asociado la canción con mi título, con mi carrera. Y es bien bonito. Además el flow que le pusiste bailando, y eso de verdad que te quedó súper chévere, súper. Oye, Roeisi, entrando ya en materia, en el deporte de alto rendimiento se habla mucho de que es muy difícil llegar a planos estelares, pero más difícil es mantenerse. ¿Cuán peligroso será para ti el japonés Satoshi Shimizu, un peleador que ha tenido 11 peleas, 11 victorias, pero 10 de ellas, pues no cago? Mira, todas las peleas como tal son peligrosas. Uno no puede pensar ahora en que somos campeones, ahora hay que, ahora hay que, ya soy campeón, ahora tengo que coger con lupa los rivales. Antes de ser campeón yo tuve 12 peleas también, que fueron batallas. Y pues todas las peleas son difíciles, todas son peligrosas. Si aceptamos este reto fue más por la experiencia de ir a Japón, de pelear de coesterar de la pelea de Fulton y Noé. Y por ver ese mundo sabemos lo apasionado que son los japoneses con el bolseo. Y pues más allá de la pelea fue por la experiencia. La pelea siempre va a ser fuerte, siempre va a ser peligrosa. Por lo tanto, decidimos aceptarla y venir a la fe a hacer campamento, prepararnos al 100% como si fuera una pelea más, como un juego siempre, y salir a hacer el trabajo. ¿Qué sabes del japonés? Lo que sabe casi todo el mundo, que eso es el récord que me acabas de mencionar. Es un veterano de 37 años, que tiene experiencia, que mide como 5'10 o 5'11. Pero más allá de eso, nunca lo había escuchado. Sin embargo, cuando me comentan de sus olimpiadas, sí recuerdo en aquel entonces el medallero como tal, pero no de su persona como tal. Y pues nada, que va a ser un bolseador que voy a enfrentar y que yo siempre voy preparado. Espero que él haga lo mismo porque yo no voy a ir a jugar. ¿Cómo tu esquina junto con Ismael Sala ha trabajado el tema del cambio de horario y el hecho de pelear un martes en vez de un sábado como acostumbran ustedes? ¿Viernes o sábado? La verdad en estos días hemos trabajado lo normal. Llevamos ya, si mal no me equivoco, ocho semanas o siete, no recuerdo exactamente. entrenando normal, simplemente preparándome físicamente para estar ready los 12 rounds y haciendo bastante sparring. Y pues mañana temprano salimos para Japón y ahí entonces me adaptaré al horario, estaré allá estas dos semanas antes de la pelea en Japón adaptándome al horario y viendo cómo funciona esa parte del mundo para estar ready el día 25, sea martes o sea lo que sea. realmente soy una persona que no me afecta los cambios ni los días. Yo sé que es el día 25, sé que el 24 tengo el pesaje, el 23 de conferencia de prensa, por lo tanto, ahora o mañana arranco para Japón y me pierdo de los días, no sé si es lunes o si es martes, yo voy preparado simplemente para esos días y para la pelea. Guillermo Ribondó, Basil Lomachenko y Sochi Min llegaron al bolseo profesional con dos títulos olímpicos. Cada uno de ellos ha tenido carreras muy diversas en lo concerniente a éxito deportivo y éxito monetario. ¿Qué has aprendido de sus carreras? Haciendo énfasis también en Guillermo Ribondó, que es tu compatriota. Eso te iba a decir, si no me mencionas a Sochi Min no me acordaba de él, la verdad. Tremendo peleador. Creo que son carreras distintas, creo que somos generaciones distintas, creo que pensamos distinto. La verdad, no tengo mucho conocimiento de su vida cotidiana. como tú dices, haciendo énfasis en Guillermo, tiene mi respeto y sé la calidad de bolseador que es y los resultados que tuvo. Pero somos generaciones distintas, pensamos diferente. son cosas totalmente distintas en todo sentido. Y pues yo me enfoco en mí, en apoyar a la generación que viene después de mí. Cosa que esa generación no hacía porque no nos conocemos. de hecho, hoy en día, Guillermo y yo no nos conocemos en persona. Pero, pero, solo me dejo llevar por las cosas buenas que, que, que vi en ellos, en Guillermo y en Loma. y eso es lo que trato de resolver para mi carrera y para mi vida. Trato de, de, de ver lo positivo y, y no, no me enfoco más en nada. Realmente, también, yo soy más de, de mi persona. No trato de, trato de no, de no, estar en, en vida ajena. Yo, 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 a ver, soy una persona que no veo muchas, muchas peleas de bolseo. Trato de, de siempre estar enfocado en lo que me toca a mí, que es mi, mi campamento, mi pelea y, y mi vida. Fuera de, de campamento, trato de estar lo más posible con la familia, mi amistad y, y pues, pues ya esa parte del, del éxito y, tanto económico como deportivo viene si tú haces las cosas bien. Por lo tanto, trato de no ser lo mismo que, que los, que los anteriores y, y ver los errores que hicieron y tratar de no cometerlo ya. La pregunta venía porque, en nuestro país, Cuba, existe la creencia de, de ganar una medalla olímpica o una medalla mundial en el, en, en este caso amateur, bueno, ya no es tan amateur, pero bueno, eso es una garantía de que vas a tener éxito como profesional. Esa creencia es real o no? sí, esa creencia es real. Créeme que, que si tú tienes un resultado mundial y olímpico, si te lo propones y llegas a este país y tienes un, un buen resultado. Mira, qué pasa con el bolsillo profesional? Acá es bien complicado el negocio es bien difícil. Hay mucha gente que, que lo que quieren es joder y otros que, de los pocos que quieren hacer el bien y crear realmente una carrera. Yo doy gracias a estar firmado con, con la compañía Torran, que es una compañía que te, te, te ayuda a eso, a hacer una carrera, a hacer las cosas bien. Si no la haces bien, pues, por supuesto que, que ellos toman sus decisiones porque como te dije anteriormente, esto es un negocio. Pero, pero, creo que sí. Respondiendo a la pregunta es que, todo el que tenga un resultado olímpico mundial, si viene a este país a hacer las cosas bien, por supuesto que, que tiene, eh, chance de tener una buena carrera en este país. de retener el cinturón pluma el 25, ¿cuál sería tu siguiente paso? Mira, estamos, estoy, y mi equipo, y, y ya lo hablamos con la compañía, estoy tratando de, de, de hacer una defensa en Miami. Quiero, quiero llevar ese título con Miami y hacer una defensa allá para, para mi público, para mi gente, ya que Miami es lo más cercano a, a mi Cuba, eh, ojalá y pudiéramos el día de mañana hacer una defensa en la ciudad deportiva, en La Habana, sin esa dictadura. Pero, ya que no podemos, creo que lo más cercano a, a Cuba es Miami y es donde vivo, es donde está la mayor comunidad del cubano y pues, eso es lo que está en planes ahora mismo, si, si todo sale bien en esta pelea y me da el tiempo, eh, pues, estaría peleando en diciembre en Miami, es lo que quiero y es lo que espero que, que se pueda hacer. Sí, te me adelantaste ahí con, con esa respuesta porque esa era una, una de las preguntas que tenía, que si te gustaría, eh, hacer una defensa de uno de tus cinturones en la, en la ciudad deportiva, casualmente en la misma ciudad deportiva de La Habana a casa llena. Eso sería, eso sería un sueño y no solo para mí y para todos los cubanos que están aquí. Te imaginas una pelea con, jugar Keith Turman ahora que van a pelear en La Habana. Turman vive en Tampa, él no le es mucha diferencia. Te imaginas un, no sé, Lara, Dani García, son un, eso es una, sería un sueño. ¿Y cuánto, y cuánto te motiva o te entristece que tus compatriotas en Cuba que estuvieron siempre bien pendientes de, de tu carrera eh, amateur, no tengan la posibilidad de, de seguir de la misma manera que siguen los, eh, los, los fanáticos de otros países a sus goleseadores. Te entristece, cuánto te entristece, cuánto te motiva. Mira, sabemos que hasta que Cuba no sea libre eso no va a ser posible y me entristece, por supuesto. mira, hoy estamos a 10, mañana es 11 de julio, una fecha bien importante para, para nosotros los cubanos que, que pedimos por una Cuba libre, eh, donde hay jóvenes cumpliendo 15 y 20 años de, de prisión por solo para ir libertad en las calles sin hacerle daño a nadie. Por lo tanto, creo que, que, que eso lo que da es tristeza, eh, ver, ver las cosas que pasan en nuestro país y, y nosotros, nada, seguir motivados y seguir impulsando y seguir apoyando siempre todo lo que tenga que ver en contra de esa dictadura y, y, y que era una Cuba libre, pues, nosotros nos toca seguir acá apoyando y, y aunque me entristezca, eh, creo que, que no puedo hacer más nada que eso por el momento. De los campeones de peso pluma, eh, vigentes, estamos hablando de Venado López, Blake Wood y Rey Vargas. Si tú tuvieras la posibilidad de escoger a uno de ellos para pelear. Con los tres. Pero si tuvieras que coger, ¿cuál fue el primero? Eh, realmente no hay orden. Como digo, siempre, todas las peleas son difíciles, eh, todos los bolseadores son difíciles, todos los rivales se preparan, y más ellos que son campeones, no creo que, que, que nada sea fácil, pero, más allá de poder escoger, lo que más fácil está es Venado López, porque estamos en la misma compañía promotora, es más fácil llegar a un negocio, llegar a un acuerdo con su equipo que con los demás, pero, como te digo, yo peleo con los tres, yo vine a este país a pelear con los mejores, y, más allá de, de una victoria, una derrota, es darle la alegría al fanático y, y hacer las grandes peleas, ya creo, yo, yo soy creyente de que, de que ya, ese, ese mito del invicto quedó atrás, ya eso quedó para, para Floyd, y que, y que, y que se quede con esa gloria, pero, pero, para mí, ya creo que no es importante, primero que ya no estoy invicto, y segundo que, 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 lo que importa es que al fanático le gusten tus peleas, y que, te lleguen la oportunidad de pelea grande, y ser campeón, y unificar, y, y poder, eh, disfrutar de lo que estás haciendo, más allá de que, de tener esa presión en la mente, de que, estoy invicto, y que no, y que no puedo perder, y que, eso al final es lo que hace de joder este más, mentalmente. ¿Hasta dónde quiere llegar Roboise Ramírez? Mira, yo estoy creando, mi historia, eh, creé, hice mi historia en el bolseo de Amateur, eh, como todos saben, con los resultados que tuve, y con las altas y las bajas, pero al final siempre estaba ahí, y, y pues llegué a este país, y, y pues, tuve el primer tropiezo, y me levanté como siempre he hecho, y, y aquí estoy hoy en día, campeón mundial, hacer defensa, y buscar unificación, y ser campeón indiscutido de la cintura, esa va a ser mi historia, para iniciar, ya después que termine eso, veremos qué se hace más adelante, pero por ahora ese es el plan. ¿Qué, qué, qué consejo le darías a, a los bolseadores cubanos, que quieren dar el, el salto a, al profesionalismo, y aquellos que ya, dieron ese salto, y están en sus comienzos? Que se, se enfoquen en crecer, deportivamente, y mentalmente, estén, estén listos para, para pasar por momentos difíciles, porque eso es lo primero que te va a llevar a después, tener momentos felices, y, y que no, no lo piensen cuando ya estén listos, que, que, que tomen la decisión que van a tomar, y, no soy el, el que más consejo puede dar, pero, basado en mi historia, y en, y en, todo lo que, lo que ha pasado, y he ido, eh, cambiando en mi vida, pues, pues, es donde me baso a, a darle consejo, y ayudarlo lo más que puedo. De los, de los artistas urbanos, cubanos, con cuál te gustaría salir a, o has pensado en alguno en específico? Mira, de hecho, para, para la pelea de campeonato, habíamos hablado con, bueno, había hablado yo personalmente, que tengo, amistad con él, con Alexander, para salir con Patry Vida, y con ellos cantando, pero, no sabíamos todavía, la sede de la pelea, dónde iba a ser, cuando dijeron Tulsa, yo dije, yo no voy a llevar a gente de zona, para Tulsa, cuando, cuando es un, un lugar, donde, donde, pequeño, no sé cuántas personas, que habían ahí, cinco mil, siete mil personas, eh, un lugar más americano, donde, yo pensando, en que no iba a haber, la cantidad de cubanos, que habían, realmente, me quedé impresionado, y, súper agradecido, con todos los que fueron, apoyamos, y, pues, pues, entonces, empezamos a buscar opciones, pero, era lo que, lo que había, y, pues, ya, ya, Ale sabe, que, si se da en Miami, en diciembre, es con ellos, patria para afuera. ¡Gracias!